El juez federal que tiene que decidir si divulgar las razones por las que el FBI registró la residencia de Donald Trump en Florida, se inclina por publicar el texto ocultando los datos más sensibles que puedan afectar la investigación, aunque aún no ha tomado una decisión al respecto. Así lo ha dejado ver el juez Bruce Reinhardt durante la vista de este jueves en West Palm Beach, en la que pidió a la fiscalía que presente una propuesta de edición de este documento, con las partes que considere tachadas para que no puedan ser publicadas. El juez revisará las ediciones, propuestas y decidirá si son adecuadas o es necesario ocultar más información antes de optar por publicar este documento, que justificó el pasado 8 de agosto el registro de Mar-a-Lago, el club donde tiene su residencia Trump. Tras escuchar los argumentos del Departamento de Justicia y de los abogados de más de una decena de medios de comunicación durante más de dos horas, el juez dio oportunidad a la para presentar su propuesta de edición antes del próximo 25 de agosto. A partir de entonces, el propio juez la revisará para tomar una decisión si divulgar o no los documentos de la investigación. Mientras, los abogados de los grandes medios de comunicación en Estados Unidos defendieron la importancia de informar al público las razones del registro sin precedentes a la vivienda de un expresidente. Sin embargo, la fiscalía insiste en que darlo a conocer arruinaría la investigación criminal en curso. Y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos es contrario a su publicación por entender que puede afectar el curso de las investigaciones.